Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos acá en el canal de Memes Random, vamos a ver el último video que sacó, que creo que es el 324, pero antes de eso vamos a ver el suscriptor de este video que es Dante, que dice No tengo ni idea de por qué tus reacciones son tan agradables de ver. Ok, gracias Dante, me alegro que te gusten las reacciones y que te la pases bien acá en el canal. Ok, pero abajo de ese comentario hay otro que dice, Kenneth, que dice, eso me pasa, dice, aparente ser un hombre aburrido, pero por extrañas razones me entretengo y no sé cómo le hace este güey. No preguntes, solo gózalo. Y bueno, estos fueron los comentarios de este video, ya saben, si quieren aparecer en los videos no olviden dejarme las cosas que me quieran decir ahí abajo en los comentarios y bueno, pueden salir en próximos videos. Sin más, una vez dicha la presentación, vamos a ver qué onda con estos memes, ponemos acá pantalla completa y empezamos en 3, 2, 1, vamos. Y en otras noticias noticias, bien noticiatas. A ver, qué noticia. No. Seguro que se lo comió, se lo comió, se lo comió, se lo comió. Es muy. Ah, no. Pobre bebé. A ver. Sin más carilla. Ya entendí, pero. No se acepta gente sin más carilla. Cuando el ladrón ve que no le entregan el celular. Bienvenidos a Latinoamérica. Se ve que tu amigo Elucho es bien serio. Elucho. Güey. Explica cómo te llamas sin decir tu nombre. Solo tú puedes hacerlo. Comentarios. No tengo tía. Sin... Pará, pará, que no entendí eso, güey. Que hueita, no, no. Que siempre se lo intenta y así pronto. Que hueita. No tengo tía. Sí, tía. Ah. Sí, sí, estoy medio lento hoy, perdón. Seguimos. No, no, que hueita. No tengo otras noticias locas, locas. Este, en el anterior estaba agarrando señal, carnal. Mujer persiguió al ladrón, lo agarró y le dio una paliza. Muy bien. Tomá. Cómo declarar tu amor nivel normal. Ay, ¿no es tierno? Cómo declarar tu amor modo Brian. Y si te dice que no, güey, ya tenés ahí un mes de carla. Ah, no, te rapás el este. Bueno. Y seguro que tiene más visitas que todo mi canal, güey, no sé por qué. A ver. Tu viejos consejos me sirvieron después de todo. Gracias. Eres el mejor amigo del mundo. Y nunca olvidaré tus consejos, lo juro. Ah, que huega, amigo. Ah, ojalá no estuvieras muerto. Venía tan bien, güey. Me haces falta, güey. Nooo, azul. Ah, ha comenzado a llover, amigo. Yo quiero pasar mi materia con 10 de promedio. Saca tu qué. Tu poder interior. ¿Dónde salió este, güey? ¿Cómo vamos a hacer eso, estúpida? ¿Cómo vamos a hacer ese desvergue, neta? Entre machos. No hay chamacos. Aguantan. ¿Qué cosa? Oye. Ah, recién la entiendo. Recién la capto. Recién la... Ah, sí. Ay, pero qué jodos. Y en otras noticias, noticias, pero noticias, agitemí noticias, que noticias, 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 noticias. A ver. Uh, 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 uh. ¿Entendés? Esto, esto es impresionante, amigo. Esto es una cosa... ¿Qué? La dispreocupada tanto por qué. Y la verdad, ya estoy acostumbrado. Parece que tenemos a un chico rudo. Cuando voy a sangrar, ya hasta los ciento... Unos treinta segundos. Es, uh, qué poder. Te juro por Dieguito Maradona. Un día, cuando estaba en sexto, estaba sentado al lado de un niño. Que era muy religioso. Amén, hermano. Amén. Oh, qué hizo eso. Amén, Jesús. Y justo empecé a sentir que me iba a sangrar la nariz. Entonces dije, ¡Ay, Satan! ¡Oh, Dios! No. Y empezó a sangrarme la nariz. El niño se asustó. Y se cambió de sitio al día siguiente. Y encima, vale. Mamá, leao. Es lo último en broma. Hijo, no olvides lavar tu plato. ¿Qué plato, mami? ¿Qué plato? Nada, eso ya lo había visto de ronda. Genio genio. Premio Nobel. El próximo examen viendo cómo te va a dar duro. Ya valiste. Psicólogo. El tiranogallo Rex no existe. El tiranogallo Rex. ¿Qué? Bué. Ese me picotazo te sacó un pedazo de pierna. ¡Ay, qué increíble! ¡Increíble! Dijeron que me había vuelto loco. Estudiantes de ingeniería ambiental, ¿qué manllatas? ¿Qué? ¿Qué viene luego? Veterinarios pateando... Sacando. ¡Eso es una locura! Y en otras noticias, aunque usted no lo crea... A ver. ¿Qué, qué, qué? Estás manchado. ¡Ah, perdón! No! ¡Tará! Por lo que pagaron un gran 86 pesos, ofreció 200 de soborno. La inteligencia no es privilegio. ¡Es un don! Se busca golpe, no está perdido. La perdera se lo llevó y lo sacrificó. Pero mi corazón no lo entiende Y lo sigo buscando Dos sad, eh, dos Era uno por video Mi abuelo a los 18 Ya vengo, voy a comprar una casa Y mis terrenos Yo a los 25 años En 3 años termino de pagar mi celular ¿Qué crees, güey? Fíjate, me dieron hacer una entrevista Y aproveché la cámara para decirte que no mames, cabrón Ese pinche vergüenza me das Yo soy tu verdadero amor Y cuando te necesite ¿Dónde estabas? En el pesebre, eh ¿Qué ha sido? Desarfa, güey Eso está para un video de droz, eso ¡Bellísimo! Güey, los vaqueros no son sexys ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! ¡No! Apuesto a que te sientes bien, pendeja, ahora Chale, me humilló Mi mamá dijo, ten 4.000 Compro un árbol de Navidad Y lo que sobre te lo quedas ¿Qué car... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pintada Es lo que yo hubiese hecho, ¿vale? No, 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 no Mira el amigo, ¿eh? No tiene dinero para comprar una Playstation 5 Construye una con cartón Detesto ser pobre, ¿de acuerdo? No es mi culpa ser pobre Las niñas buenas van para el cielo Y las malas para mi casa ¡Eso! ¡Eso! ¡No, qué rico! ¡Qué rico! ¡No, no! ¡Oh, qué rico! ¡Qué tarada, güey! A ver... ¡Tres, dos, uno! ¡Zoom! ¡No! ¿Cómo me llegó ese ahí, güey? Bien, y ese fue el video 324 de Memes Random Estuvo bastante buenos estos memes Aunque estuvo dos sal Y ahí como que contrarrestó Lo de arriba que venía Y quedó ahí a medias Pero bueno, copado como siempre Así que super mega like Bueno, este va a ser el primer video Espero haber llegado a otro Supongo que sí Pero bueno, por las dudas No sé si llevo aviso Así que gracias por estar ahí Super mega like Puedes seguirme acá en mi Instagram Activar la campanita Y nada más Gracias por estar ahí Nos vemos dentro de un rato O mañana Hasta el próximo video Bye